Es lo principal, la salvación. No hay otro tema tan importante como este. Podemos hablar de muchas cosas, amado Sahín, pero este tema es el más importante de todos, el más importante. Durante la historia del hombre, el mismo hombre ha creado muchas religiones pensando en la salvación, pero de una manera muy equivocada. Han creado ellos, han hecho un dios, dos dioses, tres dioses, cuatro dioses, millones de dioses, por ejemplo en la India, y les prenden incienso, pero eso absolutamente no sirve para nada. La idea de la reencarnación, que es totalmente metafísica, nacida no solamente con filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón, etcétera, los filósofos griegos, 300 años más o menos antes de nuestro don Yahshua Mashiach. Ideas totalmente falsas, que no llevan más que a muerte eterna, negando el infierno el cual existe, y en el cual hay un video en el canal de YouTube, Shalom132, y en la página gozoipaz.mx. Pensando que se pueden salvar haciendo caridad, o dando limosnas. La mentalidad de una persona dando una limosna a una imagen, y eso les da cierta tranquilidad, no paz, la paz solamente la da el Eterno. Dando una limosna y sintiéndose tranquilos, entre comillas, porque no hay paz para el impío, dice la Biblia. O sea, no hay paz para el pecador. Sintiendo que, llevándose un poco de agua bendita, y poniéndose en la cabeza todos los días, va a lograr la salvación. Pensando que haciendo misas para difuntos, habrá la salvación de aquel que perdió la vida. Pero más bien el Eterno lo llamó a cuentas. Pensando en un purgatorio que no existe, porque la Biblia no habla de eso. En Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio es inmediato. Pensando que con buenas obras, la gente se salva, hermanos. Dando despensas, ayudando a un asilo de ancianos. A una casa hogar de niñas desamparadas. Dando de comer al hambriento, pensando que con eso se logra la salvación. Pero quiero que vayamos a abrir nuestra Tanaj en Juan capítulo 6. En el libro de Juan, Yohanan 6. Aquí se habla del maná. Pero no del maná en cuanto al maná, sí que dio Moshe. Pero el maná, el pan del cielo. Pero el pan que descendió del cielo. Y vamos a desglosar este tema con mucho cuidado, para que después los amigos y amigas de Gozo y Paz, vean este video y se gocen sabiendo cómo es que el Eterno salva a la gente. Si nosotros analizamos la escritura aquí en Yohanan 6. Vemos cosas muy interesantes, por ejemplo. La multiplicación de los panes, de lo cual ya está explicado en la besora en el Evangelio de Marcos. Después de esto, Yahshua fue al otro lado del mar de Galilea. El de Tiberias es el mismo mar, Tiberiades o Galilea, el mar de Galilea. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Yahshua a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca Pesaj, como ahora. La fiesta de los judíos, pero miren, hago una aclaración. En Levítico 23 están las fiestas, pero realmente no son las fiestas de los judíos. Esa es una traducción a propósito como irónica, de mala fe. Es decir, la fiesta de los judíos. No, son las fiestas de Yahweh. No son de nosotros, son las fiestas de Yahweh. Y nosotros les dejamos el Shabbat como primera fiesta importante. Cuando alzó Yahshua a los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe. Felipe es de origen, era un judío, pero de origen griego, de Filipos. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastará para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Yahshua dijo, hacer recostar a la gente. Y eso lo explico en el Evangelio de Marcos, para que se entienda, se cumple el Salmo 23. Porque nos pastoreará, o sea, nos hará reposar sobre verdes pastos. Bendito es su nombre. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Yahshua aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, se imaginan saciado, como cuando uno come ya mucho, más de lo normal. Dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. En sí el tema no está basado en lo de los panes, etcétera. No, porque eso ya está en el Evangelio de Marcos, en el canal de YouTube Shalom 132. A lo que voy a ir es a la salvación, pero ahorita permítame un poquito. 13. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos. Porque son las doce casas, las doce tribus de Israel. Que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yahshua había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. De lo que habló Moshe. Pero entendiendo Yahshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Esto es importante. Le querían hacer rey a la fuerza, por haberles dado de comer. Volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaún. Estando ya oscuro, Yahshua no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, vieron a Yahshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy. Yo soy. Aleluya. Jaya. No temáis. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca. La cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había venido, había, perdón, habían habido allí más que una sola barca. Y que Yahshua no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias. Junto al lugar donde habían comido el pan desde, perdón, después de haber dado gracias al Adón. El Adón, cuando vio pues la gente que Yahshua no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y se fueron a Zacarón buscando a Yahshua. O sea, dijeron, no está aquí. Sí se le va entendiendo claro, ¿verdad? No está aquí, pues cómo. Entonces, bueno. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Raví, ¿cuándo llegaste acá? Respondo, Yahshua le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscabais, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y hoy os saciasteis. Qué tristeza. Buscar a Yahshua solamente cuando hay necesidad o por el pan. Hay que buscarlo por quien es él, por amor. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto este señaló el Oginelaba. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Oginel? Respondió Yahshua y les dijo, esta es la obra del Oginel que creáis en el que ha enviado. Creáis. Creer. Le dijeron entonces, ¿qué señal? Vean ustedes, ¿qué señal subraya? Pues haces tú para que veamos y te creamos. Aquí estaban al revés los yodín de ese tiempo, los judíos de ese tiempo. ¿Qué señal pues haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Eso es lo que busca la mayoría de la gente en el mundo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yahshua les dijo, desierto, desierto, os digo que no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi haba os da el pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo, subraya descendió del cielo. Y da vida al mundo, le dijeron, Adón, danos siempre ese pan. Yahshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Bendito es su nombre. Mas os he dicho eso, que aunque me habéis visto, no creáis. Visto. Creáis. Ver. Creer. Vean. Primero es creer y después es ver, hermanos. Todo lo que el haba me da, vendrá a mí. Todo lo que el haba me da, vendrá a mí. Y aquí, el que a mí viene, no le echo fuera. Hoy te voy a ministrar, hermanos preciosos. Porque he descendido del cielo, subraya. He descendido del cielo. No para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del haba, el que me envió. Que de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él es el que resucita. Y esa es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Murburaban entonces de él los Yehudim. ¿Por qué había dicho? Yo soy el pan que descendió del cielo, subraya. Y decían, ¿no es este Yahshua el hijo de Yosef? Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo? He descendido, subraya. Yahshua respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí. Si el haba que me envió, no le trajese. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por el Ojim. Así que todo aquel que oyó al haba y aprendió de él, viene a mí. La revelación entonces, hermanos, es divina. Tú y tú y todos y allá y yo estamos acá, hermanos preciosos, por revelación del haba grados. Ahora, quiero hacer una aclaración. No hay Trinidad. No hay tres dioses. Yahshua es la palabra. Ayer yo platicaba con varios hermanos. Inclusive con un anciano. Y ya expliqué esto en varias ocasiones. Ahorita mi palabra, de Javier Palacios, la palabra está saliendo de mi boca. Pero mi palabra no es otra persona. Es, soy yo mismo. El Eterno, Yahshua, es la palabra encarnada. Eso está en Juan, capítulo 1, los primeros versos. No es que sea otra persona. Es el mismo Padre encarnado. Y eso está en Isaías 9, versos 6. Padre de la Eternidad. Porque es la palabra. Entonces mi palabra ahorita está saliendo, hermanos preciosos. Precioso es el Eterno, Yahshua, Mashiach. Pero no es otra persona. Soy yo mismo. Ahora, muchas personas no entienden esto. Porque ni siquiera honran su propia palabra. Te pago el día lunes a las 5 de la tarde. Y jamás llega. Nos vemos el domingo a las 7 de la noche. Y no llega. No honran su palabra. La palabra en este caso de Elohim es Yahshua. Es el mismo Elohim. Yo digo con mis cosas palabras y entonces salen órdenes de mi boca. Pero no por eso mi palabra. Las palabras son otra persona. Soy yo mismo. ¿Quién entiende? Eso está claro, ¿verdad, hermanos preciosos? Bueno, ahora, permítame avanzar en la administración. Vamos a Efesios. Vamos a buscar Efesios. El capítulo 2, versos 8 y 9. 2, 8 y 9. Cuando tengan Efesios 2, versos 8 y 9, me dicen un homen. Vamos a buscarlo todos. Ténganlo rápido. Por favor. De Efesios 2, versos 8 y 9. Es muy importante que lo leamos con nuestros propios ojitos. ¿De acuerdo? ¿Ya tienen Efesios 2? Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Pero hay que entender que es fe. Creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Y esto no de vosotros. Pues es el Elohim. Es don del Elohim. Entonces, la revelación viene del Padre, del Abba, Yahweh. Y por eso creemos. Al decir Yahshua, estamos diciendo Yahweh es mi Shua, es mi salvación. Él es mi salvación. Ahora, dice el verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no se salva uno por hacer caridad, dar limosnas y cosas de esas. No, no, sino por cumplir, o sea, creer, perdón, creer en Yahshua Mashiach, creer en su sacrificio único y perfecto, creer que Él murió por nosotros, que por su sangre somos comprados, redimidos, salvos. Y que Él resucitó. Eso es muy importante. Y todo eso se llama expiación. Y de eso vamos a estar hablando primeramente en los temas de Pesach. Ahora, vamos a Tito, por favor, adelante. A Tito, la carta que Rav Shaul Pablo escribió a Tito. En el capítulo 3 y en el verso 5. Entonces, nosotros no nos salvamos. Yahshua nos salva. Pero hay que obedecerle. Porque dice en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Tito 3, verso 5. ¿Ya lo tienen? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Aquí se está refiriendo a su sangre. Y por la renovación en el Ruajacodes. Tú le conociste como Espíritu Santo. Luego dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua Mashiach, nuestro Salvador, nuestro Mashiach. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser heredos conforme a la esperanza de la vida eterna. La salvación, hermanos. Ahora, en el cristianismo se maneja mucho que ya estamos en la época de la gracia. La gracia siempre ha existido. Adán fue salvo por gracia. Eva igual. Abraham, Isaia, Jacob. Noé fue salvo por gracia antes de Abraham. Noé fue salvo por gracia. En Génesis 9 dice, y Noé, Noaj, halló gracia ante los ojos del Eterno. Gracia. La salvación no se compra. No la podemos adquirir nosotros mismos por nuestras obras. Pero porque le amamos, guardamos sus mandamientos. No los de un hombre, ¿verdad? Nosotros le amamos a él. No podemos guardar mandamientos creados por el hombre. Ahora, Elohim, en el Juan 6, pero a nivel general, Elohim Yahweh, exige que la gente reconozca su incapacidad para salvarse a sí misma. O sea, él exige, lleva a la gente a veces al extremo, para que la gente reconozca su incapacidad para salvarse a sí mismo. Y eso vamos a verlo en Romanos. Vamos a Romanos. Entonces, vamos a manejar también todo, todo. La bendita Torah, el Tanaje en completo. 6.23. En Romanos 6.23, estas citas tú ya te las sabes de memoria. En Romanos 6, verso 23, dice así. ¿Ya lo tienen? Romanos 6.23. Porque es que hay que manejar la Biblia durante la semana para poder encontrar rápido las citas. Porque si la abren nada más cada Shabbat, no, así no. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva. El regalo de Elohim es vida eterna en Yahshua Mashiach a don nuestro. Entonces, es un regalo la salvación. Ahora, todo es cuestión de tener fe. Y fe, también lo hemos ministrado, es confianza. Y el que confía, ama. Y por lo tanto, obedece porque cree. A ver, lo voy a volver a repetir porque esto es clave. Es muy importante esto. Todo es cuestión de tener fe. Ok. Igual a confianza. Y el que confía en Yahweh, quien es Yahshua, ama. Y como ama, por lo tanto, le obedece. ¿Y por qué le obedece? Porque cree. Entonces, a ver. Voy a volverlo a repetir. Anótenlo, por favor. Hermanos, hermanas. Todo es cuestión de tener fe. Confianza. Y el que confía, ama. Y el que ama, por lo tanto, obedece. ¿Por qué? Porque cree. Vean qué hermoso. El orden, entonces, en toda la Biblia, es primero creer y después ver. Vuelvo a repetir. El orden en toda el Tanaj, en toda la Torah, en toda el Tanaj, es primero creer y después ver. Ahora. Vamos a 1 Corintios. Ahí adelantito. 1 Corintios 1, verso 22. 1 Corintios 1, verso 22. Entonces, aquí estaba ministrando Rav Shaul. Todo esto ya está ministrado. Las cartas de Pablo ya están ministradas. En 1 Corintios 1, verso 22, dice. Lo buscan, por favor. Quiero que lo vean todos. Eso. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ellos buscaban su sabiduría rara de la metafísica. Porque Aristóteles, inclusive, fue uno de los pioneros de la metafísica moderna. Fíjate, imagínate. La metafísica siempre ha existido, por así decirlo. Ideas raras de cómo se puede uno salvar y sanar a sí mismo. No se sana uno mismo. Necesitamos de Yahshua. No se salva uno mismo. Necesitamos de Yahshua. Él es nuestro Mashiach. Él es nuestro Salvador. Ahora, vamos a Juan, al Evangelio, para los nuevecitos, la Besorá. En el Juan 11, verso 40. Por favor, búsquenlo. Porque es muy importante que vean con sus propios ojitos, hermanos, hermanas. En Yahshua Mashiach. Juan 11, 40. Sí, ya lo tienen. Yahshua le dijo. No te he dicho que si crees, verás el esplendor, la gloria, etcétera. Acabó la gloria del Ojim. Primero está, crees. Primero está, crees y después, verás. Entonces, cuando uno cree, es cuando suceden los milagros. Cuando uno cree, es cuando suceden las sanidades. Cuando uno cree, es cuando se dan las liberaciones demoníacas rápido en el nombre de Yahshua Mashiach. Ahora, hay atmósfera, tropósfera, estratosfera, etcétera, etcétera. ¿Ese es el tercer cielo? Claro que no, porque el tercer cielo está en otra dimensión. En ese caso, estamos hablando de una dimensión tercera. Ancho, largo, profundo. Ahora, vean, lo que voy a decir es un poquito profundo. Yo pensaba dárselos después, pero lo voy a dar ahorita. Cuando uno recibe la revelación del Abba, es cuando uno cree en Yahshua, quien es Él. Y cuando uno teme y no peca y se huerta uno en santidad, porque sin santidad nadie verá a Yahshua, a Yahweh. Entonces, muchos dicen, estamos en la época de la gracia. Hay que guardar el domingo, la navidad, año nuevo romano, cuanta fiesta del diablo. No, hay que guardar las fiestas del Abba, Kadosh. Abba quiere decir Padre, Kadosh santo, Padre santo. No podemos salvarnos, por así decirlo nosotros mismos. Necesitamos de Yahshua. Y como necesitamos de Yahshua, Él dice, cumplan mis mandamientos. Porque muchos en aquel día van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera muchos demonios. Y el Señor mismo, el Adom, dirá, fuera de aquí, no los conozco. Yo, transgresores de la Torah, transgresores de mi ley, seguiste otros mandamientos, no mis mandamientos. ¿Se dan cuenta? Los demonios creen y tiemblan. Entonces, hay que creer, pero obedecer. Y en el sentido de ver milagros y todo eso es creer y entonces se ve. No es al revés, los judíos de ese tiempo pedían señales, querían ver para creer, no. No, 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 no. Esa es una distorsión de la óptica, como platicábamos en el tema del ego. Porque ellos se justificaban a ellos mismos, como el fariseo y el publicano. El fariseo decía, yo doy diezmos de todo lo que tengo, hay uno tres veces a la semana, etc. Hago esto, hago el otro. Estaba dándole su currículum vitae, al Todopoderoso. Le estaba diciendo lo que hacía. Así no se salva uno. Tú no te salvas ni yo por guardar el Shabbat. Pero como le amamos y somos salvos, como creemos, lo amamos. Decir que se cree en Yahshua es guardar sus mandamientos. Están bajo su bendito tal y como dice el Salmo. Talid, como dice el Salmo 91, verso 1. Entonces, primero es creer y después se ve la gloria del Eterno. Ahora, atención. Cuando no se tiene fe, ni percepción espiritual, no se entiende a Yahshua. Esto es muy importante. Pongan atención y vean mi mano y ahorita les dicto otra vez lo que hagan. Pongan atención. Miren, yo ya platicaba ayer con varios hermanos esto. Aquí está mi cuerpo, como el tuyo. Y muchos viven nada más en lo espiritual. Viven donde termina su cuerpo para adentro. No viven en lo espiritual. Viven pensando en agradar su carne. Alcohol, mujeres, sexo indiscriminado, pornografía, etc. Viven de la superficie de su cuerpo para adentro. Y los que hemos tenido revelación del abacados, del Padre Eterno. Vivimos del cloro. Claro, comemos y vivimos. Y eso, o sea, comemos, bebemos, etc. Y eso es normal. Pero vivimos más allá de nuestro cuerpo. Por eso discernimos las cosas espirituales. Porque dice Rapshaw, las cosas espirituales se han de discernir con el espíritu. ¿Está? Entonces, vivimos como si fuera, si fuéramos estando en el, fuera del cuerpo. Ahora, el diablo sabe eso, ¿sabes? Sabe eso. Por eso entonces ellos dicen el aura, etc, etc. Y de eso vamos a hablar otro tema. ¿Eso existe? Sí, pero no se llama aura. Los que viven en el espíritu, los que vivimos en el espíritu. Voy a hablar de ti, que se te nota. Se nota eso, que estás fuera. No quiere decir que hay viajes astrales y que se me desprende mi espíritu y nada de eso. No estoy diciendo nada de eso. No es cabalístico lo que yo estoy diciendo. Vivimos en el espíritu. Porque el Eterno Yahweh nos revela quién es Yahshua, Hamashiach. Quién es Él. ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? No se puede discernir de otra manera. Por eso Yahshua preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Kefas respondió, tú eres el hijo del Elohim viviente. Kefas no te lo reveló ni carne, ni sangre, el cuerpo, sino mi Abba que está en los cielos. Él. Porque Él descendió del cielo. Ahora, por eso Yahshua dice, la carne no sirve para nada. Pero no se está refiriendo que nuestro cuerpo no sirve para nada, porque Él es el Creador. Tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que disfrutar lo que Él nos dio santamente. O sea, en su Torah. A lo que se refiere ahí, porque la carne, o sea, al pensar en la carne nada más, en la carne, todo lo que es no Kadosh, no santo, no sirve para nada. Más el Espíritu sirve para todo, vivifica. A eso se refiere. Entonces, los que, por ejemplo, dice que conociendo Torah fornican, adulteran, etcétera, esos ni siquiera han tenido una experiencia con el Abba K2, porque la revelación viene del cielo. Y no depende de un more, de un roe, si se juntan diez pastores, diez hermanos de consejería, administrarle a una persona y decirle, entiende esto. No lo va a entender si no tiene revelación del Todopoderoso Yahweh. La revelación es divina. Y eso es un regalo. Por eso el Eterno dice que en una congregación habrá trigo y cizaña. El trigo es el que le place al Eterno revelarle. Y tú dirás, pero no sería eso injusto que a unos le revele a otros. No, el Eterno ve la intención del corazón. Él ve la intención del corazón de cada persona. Él nos conoce desde la eternidad. Y Él sabe qué intenciones tienes tú, 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 yo, todos nosotros en nuestro corazón. Si somos espirituales o carnales vendidos al pecado. Entonces, el Eterno se revela a los espirituales. Por eso dijo a la samaritana, adoradores en el Espíritu. Adoradores en el Espíritu. Es lo que quiere el Abagados en Yehushalayim. Y en todo el mundo. Adoradores. Pero vuelvo a repetir esto. Vamos a verlo primeramente, el Eterno, en varios otros temas. Pero quiero irles adelantando porque esto es vital. Entonces, a ver, yo decía, cuando no se tiene fe, no se tiene percepción espiritual, no se entiende nada. No se entiende a Yehushalayim. Oye, no péquese. La fornicación es pecado. Y al otro, pum, fornicación. No fue, esa persona no es salva. No es revelado por el Abba a esa persona. Porque esa persona es carnal. Ahora, Yahweh, quien es Yehushalayim. Aquí en Juan, le estaban diciendo en Juan. Yashua dijo, yo soy mayor que Salomón. Aquí uno mayor que Salomón y no me creen. Aquí hay uno mayor, decía él. Dice él. Mayor que Moshe. Entonces, según la perspectiva de los judíos de ese tiempo. Si Moshe alimentó, en Éxodo 16 está, nada más anoten la cita. Si Moshe alimentó a todo un pueblo durante 40 años con el Malá, el Malá. Entonces, tenía que hacer una obra mayor que Moshe, para que le creyeran. El problema es este, que no habían razonado. Que no los alimentó Moshe, sino el Padre Todopoderoso. Un humano es imposible. Y aquí el mismo Yahshua lo está diciendo. No los alimentó Moshe, sino mi Padre. ¿De dónde salí? La palabra sale, hace su obra y regresa. Y no regresa, vacía, dice Isaías. Entonces, a ver. Si Moshe alimentó a todo un pueblo. Bueno, pues entonces, en la lógica de ellos, que no habían tenido revelación. Porque eran orgullosos, eran fariseos, eran ególatras. Por eso tanto tema sobre el ego, hermanos. Yo ayuno tanto, doy diezmo de tanto, etcétera. Yo soy más santo. Republicano, sin levantar los ojos a los Shemayn, a los cielos, decía. Golpeándose el pecho. Padre, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Qué hermoso, ¿verdad? Esa oración le agradó al Todopoderoso. El primero era carnal. El segundo, espiritual. Y el eterno le plació revelarle al espiritual. Bendito es el Abacadosh. Ahora, una pregunta. ¿Cómo era posible que se maravillaran? Ellos decían, por alimentar a diez mil personas en una sola ocasión. Si Moshe los alimentó a un pueblo en cuarenta años. Pero no fue Moshe, fue el Abacadosh, el mismo. Ahora, muchos de los hijos de Israel que fueron alimentados por el maná durante cuarenta años, no creyeron. Eso anótalo bien. Anótalo, hermano. Muchos de los hijos de Israel que fueron alimentados por el maná durante cuarenta años, no creyeron. Se perdieron en el mismo infierno. ¿O no abrió acaso la boca, la tierra por orden de Yahweh a través de Moshe para que se tragara Coré y su séquito? Entonces, no es la magnitud de la señal, sino la percepción es lo importante. No es la magnitud de la señal, sino la percepción del ser humano, del creyente. Eso es lo importante. No es la magnitud de la señal. Aquí estaban mal. Porque efectivamente alimentar a todo un pueblo durante cuarenta años, pues es una señal mayor, ¿no? Pero aquí el mismo Yahshua está alimentando, dando los panes y los peces a los discípulos, a los apóstoles, para que ellos los repartieran. Ahí estaba el Eterno. Bueno, ahora vamos a Lucas, amados Ajín, Lucas 16, vamos a Lucas 16, por favor, en el verso 29. Lucas 16, esto ya todo está ministrado, hermanos, en el canal de YouTube, Shalom 132. Lucas 16, verso 29. Búsquenlo, los espero, pero no de aquí a medianoche. Maer, rápido. Lucas 16, por eso manejen su Biblia todos los días, todos los días. Háganme caso, aunque acabe sucia, pues de tanto que manejamos, porque a veces nos lavamos las manos, pero de todas maneras se ensucia la Biblia, no importa. Lucas 16, verso 29. Lo tienen. Y Abraham le dijo, recuerdan la parábola, a Moshe y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham, más Abraham le dijo, si no oyen a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levanta de los muertos. Estaba hablando de él mismo, porque son las palabras de Yahshu. No creyeron a Abraham, a los profetas, no creyeron a nadie. Los apedreaban, los mataban. Ya me necesitábamos que al profeta Isaías lo metieron dentro de un tronco hueco y lo serrucharon en dos. No creían. El pueblo está incrédulo todavía, tanto la casa de Judá como la casa de Israel. Hay mucha casa de Israel que está aparentemente renaciendo, pero todavía están muertos los huesos. O sea, los huesos son de muerto. Se tiene que vivir más allá de la carne para percibir lo espiritual. Porque vuelvo a repetir, el Eterno no está en la estratosfera, en la tropósfera. No, 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 no. Eso es esta dimensión, él habita otra dimensión y todas las dimensiones. Más bien las dimensiones habitan en él, ya lo ministramos. Ahora, vamos a ir sacando una conclusión, pero todavía no termino. El Abba, quien es Yahshua Hamashiach, es quien les dio el maná, no Moshe. Dos. El verdadero Lehim Shemaim, el verdadero pan del cielo, es Yahshua Hamashiach. Porque con el otro pan murieron. Eso dice Yahshua. Comieron y murieron. Pero con el pan que descendió del cielo, se tiene vida eterna, porque él no resucita en el día postrero. El maná fue comida para el cuerpo y por lo tanto es útil. El pan del cielo es para el espíritu, para el alma, para la mente, todo lo que hemos ministrado. Ahora, fíjense cómo él estuvo hablando aquí y no le creyeron. Y tú dirás, yo ya le creí, de veras, guardas bien la Torah, la santidad, no chismeas. Porque si estás chismeando, entonces no estás guardando bien la Torah. Porque dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Tomemos esto en serio, hermanos. Tomemos esto realmente en serio. Entonces, a ver, en Juan, vamos a Juan 6 y vamos a ver el verso. Primero vamos a ver el verso 32 y 33, ¿sí? Yahshua les dijo, de cierto, de cierto os digo que no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Abba os da el verdadero pan del cielo. O sea, Moshe cumplía las órdenes. Todos los hombres cumplimos las órdenes del Eterno. Si estamos a su servicio de veras. El verso 33, porque el pan del Ojim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versos 41 y 42, murmuraban entonces de él los Yehudín, porque habían dicho, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. 42, y decían, no es este Yahshua, el hijo de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues es? Dice este, del cielo he descendido. Versos 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¡Aleluya! Los Yehudín estaban notando esto en la carne, pero el Eterno estaba hablando totalmente cosas espirituales. Siempre habla cosas espirituales. Versos 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo una vez más. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versos 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Comer de su palabra. Comer de su palabra. Yashua es la palabra. Yashua es la fuente de toda vida. Eso dice el Tanaj. Y lo creemos. Él es el Ojim. Yashua tiene vida en sí mismo. No necesitó que otro ser le diera vida. Como se cree en varias religiones raras. Eso lo vemos en Juan capítulo 1. Entonces, Yashua tiene vida en sí mismo. Porque él es el Abba. Ahora, Juan 1, verso 4. Esto ya está ministrado también. Recuerden que la palabra no es verbo, sino palabra. La palabra se hizo carne. La palabra. Ahora, decimos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Pues, los nuevecitos. Vamos a estudiar la palabra de Yahweh. De Yashua. La palabra. Él. Vamos a estudiarlo a Él. Entenderle. Dice el verso 4 de Juan 1. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. A ver, todos a una sola voz fuerte. Con gozo, hermanos. Amén. Ahora, ahí mismo en Yohanan. Vamos al capítulo 5. En el verso 26. Por favor. Ahora, vean este verso. Y se podía mal confundir. Por favor, mucha atención. Verso 26. Del 5. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Así también ha dado al Hijo. El tener vida en sí mismo. Y tú dirás. Ahí se está usted contradiciendo, doctor. O Roe. El Padre le dio la vida al Hijo. Él es la palabra. Voy a hablar algo profundo. Que yo después lo tenía preparado para mucho después. Pero lo voy a hablar. Miren. Yo grabé un audio sobre los profetas. ¿Quién atiende? Pocos. ¿Quién atiende? Eso está mejor. Y yo dije que los profetas escribían las cosas. Por lo que ellos habían visto. Vivido. Conocido. Tocado. Gustado. No sé. Cuando en el libro de Daniel. Por favor, agárrense de la silla. Y no le voy a quitar ni agregar a la Biblia. Cuando dice el anciano de días. A ver. Vamos a parar ahí tantito. ¿Quién atiende? Mucha atención. El anciano de días. Eso es lo que el Eterno puso en Daniel. Y en una forma alegórica. Daniel pone esas palabras. Pero. ¿A qué te suena anciano? Un anciano. Ya tiene limitaciones. Un anciano tiene que. En el ver. En el oír. En el andar. Un anciano le duele en las rodillas. Le duele en la cadera. Le puede doler todo. Y lo digo con. Con respeto. Porque soy médico. El anciano de días. ¿Tú te imaginas. Al Abba. Caduz. Al Padre. Todo. Poderoso. Como un anciano. Él es infinito. ¿Qué hizo el profeta Daniel ahí? Por favor. Los que son payasos y religios. Agárrense de la silla. Porque a lo mejor se pueden caer. Escribir alegóricamente. Porque el Todopoderoso. No es un anciano hermanos. Y de ahí. A ver. Y de ahí. La iglesia católica romana. Pone los cuadros de la Santísima Trinidad. Y pone a un hombre viejo. Barbado. Y tomando al hijo. Y entonces el viejo. Tiene su barba ya blanca. El hijo tiene la barba joven. Y un pajarito. Una paloma. Representando todo el Espíritu Santo. Y nunca dice la Biblia. Que sería. Una paloma. ¿Cómo? Paloma. ¿Cómo sería? ¿Quién sabe? Aleluya. Entonces. A ver. Entendamos esto. Los que son espirituales. Yo estoy seguro. Allá. Aleluya. Y acá me van a captar. Porque no soy yo quien te está hablando. Es el Raja Codis. Para que nos despertemos. Los que vivimos en el Espíritu. Vivimos más allá de nuestra carne. No es cábala. No te espantes. No es nada. Yo no ministro nada de eso. Por eso el Eterno nos habla al Espíritu. Yo dije hace ocho días. Que el Eterno nos empieza a hablar. Hasta en nuestros pensamientos. Ni siquiera a veces tenemos que decir. Padre permíteme tantito. Me voy a poner el talib. Y hacer la debida oración. Y por favor. Háblame. No. Si hay que ponerse el talib. Para orar. Deuteronomio 22.2. El manto con que te cubras. Pero Él nos habla. Cuando estamos tan enamorados de Él. Y del Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Entonces Él nos habla. De nuestros pensamientos. Si tú no me crees eso. Que Eterno eres un anciano. Pero usted va a tener que estar en el ministerio. Hasta que no lo hagamos. No me voy a poner con otro grupo más reducido. Es una manera alegórica. Como el Eterno habló. Por tan algo más. Porque si no. No la entendería a la gente. Si no la entendieron. El sembrador. Explícanos aparte. Es que a ellos. Dijo Yasua. Está velado. Porque tienen ojos. Y no ven oídos. Y no oyen. Y eso es para que se pierdan. Por incrédulos. Quieren ver señales. ¿No? Entonces. A ver. El Eterno no es un anciano hermanos. Él es infinito. Él es el Eterno. Es una manera alegórica. Hace muchos años. Cuando yo empecé a ministrar Torah. Yo ministré tres formas de ministrar la Torah. O sea. Me refiero. De cómo está escrita la Biblia. Del hebreo. Y cómo está traducida hacia el español. Entonces. Hay muchas formas alegóricas. Hay parábolas. Hay muchísimas cosas. Por ejemplo. Cuando se dice. Yahu es mi roca. Yamaniste. No es una piedra. Por favor. Si no roca. Quiere decir algo fuerte. Es una manera alegórica. De relacionar al Eterno con una roca. Y claro que Él es la roca. Pero no una piedra. ¿O será una piedra? No. Ahora. Al Todopoderoso. Al Creador de cielos y tierra. Del infinito. De las galaxias. Es un anciano. Está a punto de morir. Tendrá 90 años. Mil años. Un millón de años. Ya está más limitado en sus movimientos. Es un anciano. Tal vez necesitará algún bordón. Algún bastón. Silla de ruedas. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Es una manera alegórica. Aleluya. No se vaya a malinterpretar hermanos. Por favor. Ahí sí. Los carnales. Van a malinterpretar. Los espirituales van a entender esto. Y vamos a ir más hacia arriba. Aleluya. Bendito es el Anácaros. Ahora. Aquí está diciendo Yashua. Yo doy vida real. Y eterna. Entonces. Recordemos que es la palabra. Se hizo carne. El pecado. Lo hemos ministrado. Porque está en la Biblia. Aparta de Elohim. Aparta de Elohim. Porque Elohim es vida. Yashua. En él estaba la vida. En él está la vida. Por lo tanto. Nosotros. No queremos el maná. Por 40 años. Sino vida eterna. En Yashua HaMashiach. El pan. Que descendió del cielo. Ahora. La vivencia. Por eso yo les explicaba. Ya. Vive el Shabbat. La vivencia. En Yashua HaMashiach. Eterna. No temporal. Una persona que piensa. Fornicar. Adulterar. Ver pornografía. Él está pensando. En su vida. Ni siquiera piensa. En su vida. De acá. Acá. No está pensando. Para nada. En la vida eterna. Solamente la vida eterna. Lo discernimos. Los espirituales. Como allá. Como acá. Solamente. Los que vivimos. En el espíritu. Discernimos eso. Eso. Entonces. Deja de angustiarte. Por ciertas cosas. Que suceden. En la vida diaria. Ahora. Repito. La vivencia. En Yashua HaMashiach. Es eterna. Entonces. No es temporal. No pensar. En cosas temporales. Por eso. Yashua HaMashiach. Decía. Una y otra vez. No te angusties. Por el día de la mañana. Cada día. Trae su propio afán. Etcétera. Ahora. Yahweh. Quien es Yashua HaMashiach. Es el gran yo soy. Y en él. Hay vida eterna. Hay que comer de su palabra. Ahora. Cuando él dijo después. En Yohanan 6. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. No se está refiriendo. Lógico. Porque en Levítico. Está prohibido. Comer sangre. Se estaba recibiendo. Se estaba refiriendo. A recibir. Ese sacrificio. Único y perfecto. Y para siempre. Para salvación. Como dice Kefas. No fuimos comprados. Con oro y plata. Sino con la preciosa sangre. De Yahshua HaMashiach. Por eso. Aclaro. Porque hay muchos amigos. Y amigas. Nuevecitos. Esto no es judaísmo. El judaísmo. Es otra religión más. Entre tantas. Que con mandamientos. De hombres. Etcétera. Etcétera. Se puede salvar la gente. Ellos están esperando. Un Mashiach. Permítanme explicarles esto. Ya lo expliqué en otros temas. Pero permítanme explicarles esto hoy. Están esperando que venga un hombre. No Dios. Para que se entienda. Lo digo así. Por amor a los nuevecitos. Y que ese hombre. Los va a salvar. Ahora. De la opresión. De Líbano. De Turquía. De Siria. Etcétera. De los Pilistín. Ok. No, no es eso. Como aquel tiempo estaban esperando. Que viniera su Mashiach. O Mashiach. Que los libertaría. Perdón. Que vendría el Mashiach. Para libertarnos de la opresión. Libertarlos de la opresión de Roma. Es lo mismo que está pasando ahora. Y dice el Talmud. Que ese hombre. El Mashiach. Morirá. Y después seguirá su hijo. No. No. Ese es el judaísmo. Esto no. Esto que tú ves aquí. Porque me habías vestido así. Es porque lo marca la Torah. La ley de Yahshua. El que da vida eterna. El pan del cielo. Que descendió del cielo. Porque el judaísmo. Vuelvo a repetir. Es otra religión más. Entre otras tantas religiones. Ahora. Vamos a ver las citas. Porque es muy importante. Vamos a. Yohanan. Por favor. Ocho. En el capítulo ocho. Y en el verso doce. Y está. Hayá. Y tú vas a encontrar la explicación. De Hayá. En. El tema. En forma de pregunta. ¿Cuál es el nombre del eterno? ¿Y cómo se debe pronunciar? ¿Cuál es el nombre del eterno? ¿Y cómo se debe pronunciar? Permítame hacer esta aclaración. Porque yo sé que hay muchos nuevecitos. Y los bendecimos a todos. De todo corazón. En la Biblia dice que el eterno Yahshua. Tiene un nombre que sobre todo nombre. No se llama Jesús. Porque aquí cualquiera se llama Jesús. En la tierra. No. Él es Yahshua. Porque en su mismo nombre. Está. Explícito. ¿Quién es Él? Yahshua. Yahweh salva. Y Jesús. No significa nada. No se sientan ofendidos. Si son cristianos. Yo estoy orando de veras de corazón. Para que muchas. Millones. Millones de almas. Entiendan. Pero es la revelación del Haba. Entonces en Juan 8. 12. ¿Verdad? Otra vez Yahshua les habló diciendo. Yo soy. La luz del mundo. El que me sigue. No andará en tiniebla. Sino que tendrá la luz de la vida. Si andamos en otros mandamientos. Que no son los del Haba. 12. Entonces no estaremos en vida. Sino en muerte. Ahora. En el capítulo 10. Vamos para allá. Permítame ver si estoy en lo correcto. Si es 10 Juan. Yo ganan 10. Verso 7. ¿Lo tienen? Volvió pues Yahshua a decirles. De ciertos, de ciertos. Digo yo soy. La puerta de las ovejas. Bendito es su nombre. En el verso 9. Yo soy. La puerta. El que por mí entrare. Será salvo. Y entrará y saldrá. Y hallará pastos. Bendito es su nombre. Verso 11. Yo soy. El buen pastor. El buen pastor. Su vida da por las ovejas. Bendito es su nombre. Ahora vamos. Al verso. 14. Yo soy. El buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Vamos al capítulo 11. En el verso 25. Cuando lo tengan. Me dicen amén. Le dijo Yahshua. Yo soy. La resurrección. Y la vida. El que cree. En mí. Aunque esté muerto. Que. Vivirá. Bendito es él. Bendito es él. Ahora vamos al 14. Juan 14. Verso 6. Yahshua le dijo. Yo soy. El camino. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene a Lava. Sino por mí. Voy a explicar esto. De una manera tan sencilla. Yo lanzo la palabra. Díganle. A este saquen. Que venga a mí. Por favor. Rápido. Porque lo necesito. Lancé la palabra. Y por mi palabra. Vino. A mí. Ese anciano. Por la palabra. ¿Quién es Yahshua? Vamos a Lava. Qué caras. Si se entendió. Está sencillito. Anótalo. Porque se te va a olvidar. Mejor anótalo. Por la palabra. Llámen a ese anciano. Por mi palabra. Viene a mí. Por la palabra. ¿Quién es Yahshua? Vamos al Padre. Esto está. Roy. Nunca se me hubiera ocurrido. Qué bueno que se te está ocurriendo. Pero no soy yo el que te lo está explicando. Es el Lava que se te está revelando en este momento. Aleluya. No. Yo ya lo sabía. Tu ego. Sé humilde. Porque yo no sé muchas cosas. Y el Lava me está revelando aún más. Bendito es el Todopoderoso. Amén. Ahora vamos al verso 15. Perdón. Capítulo 15. De Juan. Yo soy. La vida es verdadera. Y mi Abba. Es el Labrador. Bendito es él. Siete veces. El yo soy. Siete veces. Bueno. Ahora vamos a ver esto. Quiero continuar con esto. Amado Sahín. Atención. El ver no necesariamente conduce a creer. Porque el Eterno hizo cantidad. Ya eso hizo cantidad de señales. Resucitó muertos. Sanó cojos. Mancos. Sin manos. Se las hizo. Ciegos. Ciegos. Que no tenían ojos. No necesariamente. El ver. Conduce a creer. Pero sin duda. El que cree. Ese verá. Ese verá. Entonces ver. No necesariamente conduce a creer. Si se entiende. Si. El Eterno hizo cantidad de señales. Antes. Desde antes. Desde el Eterno hizo. Se abrió el Mar Rojo. Y llovió el Maná. Etcétera. Los profetas. Elíajo. Elías. Elíseo. Uf. Ahora vamos a Juan 6.30. Otra vez. Hermanos. Juan 6.30. Es muy importante que quede esto. Bien aclarado. Hermanos preciosos. Pero bien aclarado. Juan 6.30. Tienen Juan 6.30. Ya lo leímos. Pero lo vamos a volver a leer. A ver. Le dijeron entonces. ¿Qué señal pues haces tú. Para que veamos. Y te creamos. ¿Qué obra haces? Miren. Se imaginan. Por eso tú no puedes estar. Como los incrédulos. Que quieren creer. Pero de una manera equivocada. Dicen. Si existes. Sana a mi mamá. Está re mal eso. Es total. Es de rado totalmente. A ver. Vuelvo a repetir entonces. El 30. Le dijeron. Entonces. ¿Qué señal pues haces tú. Para que veamos. Y te creamos. ¿Qué obra haces? Ahora vamos otra vez. Ahí. A Yohanan 11. 11.40. 11.40. Eso que quede bien. Remarcado. Hermanos preciosos. Allá igual. Yashua le dijo. No te he dicho. Que si crees. Verás la gloria del ojín. El esplendor del ojín. La acabó del ojín. Entonces. El orden es. Ver. O creer primero. Creer. Creemos. Y es hecho. Saben. El eterno. No ha hecho tantos milagros. Porque la gente no cree. Es lo que le pasó en Nazaret. El lugar donde nació. Y en Genezaret. Hizo muchos milagros. Porque la gente creía. Y eso es lo que le he pedido. Alaba. Que hoy. Por su inmensa compasión. En este Shabbat. Tú creas. Pero. ¿Cómo vas a creer. Si sigues metido en tu carne. Chismeando. Y haciendo cosas. Que no debes. Deja todo eso. Por eso te tapas los ojos. ¿No? Cuando dices. Leshman Israel. No quiero saber nada del mundo. Quiero estar conservado a ti. Yo no digo. Que no te diviertas sanamente. Que platiquemos con los hermanos. Y nos. Nos. Ríamos. O sea. Que. Que. Que tomemos un. Refresco. Un café. Inclusive una copa de vino. Que es permitida por la Torá. Por la Biblia. Yo no digo. Que no se haga eso. Yo soy el primero. Que hace todo eso. Pero la idea es. Todo en santidad. Todo. Todo. Y no ser hipócritas. No ser falsos. No ser como los actores. No estoy faltando. Los respetos. A los. Respeto a los actores. Pero un actor. Eso hace. Hace. Lo que no siente. Entonces. Si tú te tapas los ojos. Y tanta. Genuflexión. Y tanto. Y andas. Comiéndote a medio mundo. Y haciendo cosas. Que no des. Para qué. Eso es ser un verdadero hipócrita. Ahora. El que viene a Yahshua. En busca de salvación. No es echado fuera. Eso ya lo leímos. Aquí en Juan 6. O sea. Es dado por el Padre. Porque Él es la palabra. Él lleva. Hacia el Padre. La palabra. Si se entendió. El ejemplo que dije. Díganle a la hermana fulana. Que venga por favor. Salió mi palabra. Y la palabra. Lo trae a mí. La trae a mí. O al hermano. O al anciano. O al roe. X. ¿Si me doy a entender? Es la palabra. Es tan sencillo. Bendito es su nombre. Ahora. Ellos desconocían el origen de todo esto. Tú no lo tienes que desconocer. Porque eres mesijí. Eres mesiánico. Entonces. Vamos a ver Juan 6.45. Miren que hermoso. Viene un momento de gloria. Para el milenio hermanos. 6.45. Juan 6.45. Lo tienen. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por el ojín. Así que todo aquel que oyó alaba. Y aprendió de él. Viene a mí. Él es elaba. Ahora. Aquí está la referencia. Y vamos ahí. Isaías. 54. Vamos a Isaías 54. Verso 13. Para ver qué dice. Isaías. 54. Verso. 13. Porque muchos hermanos me han dicho. Si yo le oro directamente a Yahshua. Así. Sin mencionar el nombre Yahweh. Estoy bien o mal. Por favor. Dígame. Rueba Palacio. Estás bien. Él es elaba. Él es elaba. Estás diciendo. Yahweh es mi Shua. Mi salvación. No hay problema. No hay problema hermanos. No hay problema. Entonces a ver. Isaías 54. Verso 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Yahweh. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Eso es en el milenio. Yahweh nos enseñará. Viene el More. El maestro de maestros. El rey de reyes. El señor de señores. Melejam lejim. Adonadonim. Él viene. Y Él nos va a enseñar. Bendito es Él. Ahora. En Jeremías. Vamos para allá. Hablando de las dos casas de Israel. En Jeremías 31. Verso 34. Habrá líderes. Yo no digo que no. Habrá. Porque Él es rey de reyes. Nos reinaremos con Él. Pero de los ya escogidos. Nadie dirá. Oye. Ve a preguntarle al roe. O al anciano. Que te diga esto. No. Yahweh te va a enseñar. A ver. Jeremías 31. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ni a ninguno a su hermano. Diciendo. Conoce a Yahweh. Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos. Hasta el más grande. Dice Yahweh. Porque perdonaré la maldad de ellos. Y no me acordaré más de su pecado. Yahweh mismo. Va a enseñar. Ahora. Pongan atención. Tú tienes un radio. Lógico. Es un receptor. Tiene que haber otro transmisor. Un transmisor por otro lado. Una cabina de radio. Que mande a tu radio. Antes tenían antenas. Ahora ya. Con toda la tecnología que hay. Pues es algo. Bueno. Ok. Perdónenme la comparación. Se me vienen muchas ideas. Y créeme lo que es gracias a los ajacodes. Para cabo de nombre. Yashua Mashiach. Entonces. Todos tenemos receptor. Y hable sobre el espíritu. El alma. La mente. Profundidad del alma. Y de la mente. Bueno. Pero todos tenemos un receptor. Tu receptor. Tu receptor. Está comunicado. Con Yahweh. Porque él está hablando. Todo el tiempo. O. Pecas. Si pecas. Estás en la carne. Y él. No le habla. A los que son carnales. No le habla. Por eso tú puedes pasar. Horas. A lo mejor acá. Hincado. Y te acuestas. Y gimes. Y clamas. Y lloras. Háblame. Y no vas a oír. Ni una sola voz. ¿Por qué? Porque estás en tu carne. De acá. No pasas. De tu límite. Estás nada más. Complaciendo tu cuerpo. No le das alimento. A tu espíritu. Porque no abres tu biblia. Entre semana. No le buscas. No le. Pues no lo vas a hallar. Dice el eterno. El que busca. El que busca. Haya. Al que llama. Se le abrirá. Entonces. Ese receptor. Eso es real. No te imagines. Que tienes una antena. O algo así. No. No somos marcianos. Pero la idea es. Además los marcianos. Ni existen. La idea es esta. Que tu receptor. Debe ser tu espíritu. A eso se refiere. Yashu. Una vez más. Cuando habló con la samaritana. Porque mi Abba. Busca adoradores. En el espíritu. No se puede adorar a Yahweh. Si se está en la carne hermanos. Y hoy. Se acaba eso. Para ti. Si todavía eres carnal. Hoy. Se acaba eso. Si tú quieres. El eterno va a respetar tu libre albedrío. Allá y acá. Y los que posteriormente. Vean este video. Ahora. En Juan. Vamos otra vez a Yohanan 6. Juan 6. Bendito es su nombre. Hay tanto que ministra. Es que el. Ya. El Nuevo Testamento. Como tú lo conociste. Uf. Cada palabra. Pero ahorita no estamos gozando. Yo no sé tú. Con ese gozo. Con esa manera de expresar. Pero yo me estoy gozando. Porque yo sé que estoy hablando palabra del eterno. A ver. Juan 6. Verso 49. Y 50. Pues sus padres comieron el maná en el desierto. Y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Para que el que de él come. No muera. El maná. En el desierto. En la época de Moshe. Éxodo 16. Solo era limitado. Era para un tiempo. 24 horas. Así como tú y yo tenemos que desayunar. Comer y cenar. Desayunar. Comer y cenar. Desayunar. Comer y cenar. En España se hace almuerzo también. Y merienda. Etcétera. Tres veces al día vamos a suponer. Entonces. A ver. Ese maná proveyó vida física. Temporal. Tres maná proveyó vida física. Pero ojo. Atención. Lo llegaron a aborrecer. Está. Ya lo vimos en las parashotas. Lo llegaron a aborrecer. Cosa liviana es esta. Lo llegaron a aborrecer. Y finalmente murieron. Físicamente. Y espiritualmente. Entonces la persona que come de ese pan. Murió. Los que comieron de ese pan. Dice Yahshua. Los que comemos de Yahshua. No moriremos. Ahora. Juan 6.62. Juan 6.62. Pues que. Si vieres al hijo del hombre. Subir a donde estaba. Primero. Él es el Abba. A donde estaba. Primero. Ya hay muchas administraciones. De Yahshua es Elohim. Por si algún demonio. Te andaba ahí susurrando. Que no. Que esto. Porque lo he administrado mucho. Empiezan con la cábala. Vamos a administrar Talmud. Somos muy judíos. Y Mishná. Gemara. Soar. Etcétera. Etcétera. Y ritos ahí. Invocando demonios. Y con los 72 nombres. Y después invocando muertos. Nada de eso. Yahshua es vida. Bendito es su nombre. Ahora. Vimos acá en Juan. Y voy redondeando. Las ideas. Ellos querían hacerle rey. Por fuerza. Porque les dio pan. Como un gobernante terrenal. Con poderes limitados. Pero por eso. Él. Caminó sobre las aguas. Reveló. A ver. Vamos a. Les dio pan. Y querían hacerlo rey. Tú vas a ser nuestro rey. Querían hacerlo rey. Por fuerza. Pero es. Por eso. Él subió a la montaña. Los discípulos. Pasan con la barca. La gente. Lo estaba esperando. Dice. ¿Dónde está? Seguramente. Se fue para allá. Porque a la amanecer. Nada más había una barca. Entonces. Se fueron. Pero encontraron allá. Allá. A. ¿A qué hora veniste por acá? ¿Cómo? Por eso caminó sobre las aguas. Porque tiene un contexto. Él reveló que tiene autoridad sobre todo el universo. Porque Él. Es el creador. Nadie puede caminar sobre las aguas. Solamente Él. Han hecho experimentos. Y cantar de brujos y brujas. Pero todo es. Son cristales. Son micas. Que han puesto. Con barandales transparentes. Dicen. Miren. El muchacho fulano. Ya logró caminar sobre las aguas. ¿Cuál? No es cierto. Es mentira eso. No lo creas. Por si. Ay. Yo sí vi. Alguien que sí caminó sobre las aguas. Solamente Yahshua. Por eso caminó sobre las aguas. Para decir. A ver. Voy a explicar esto de otra manera. Bueno. De la misma manera. Pero. Querían hacerlo gobernante. Un rey terrenal. Con poderes limitados. Pero Él es el limitado. Él es ilimitado. Lo que dije del profeta Daniel. No le falté. El respeto a la memoria del profeta Daniel. No. Él escribió. Con alegoría. Entonces. Por eso el eterno Yahshua. Caminó sobre las aguas. Porque Él reveló. Su verdadera. Su naturaleza. El creador. Y Él tiene autoridad. Sobre su creación. Y nosotros no. Porque Él es el creador. Ahora. En ese tiempo. Había muchos religiosos. Ahora igual. Entonces. Como religiosos. Ellos estaban más preocupados. En lo que. Ellos hacían. Para Yahweh. Y en lo que. Elohim. Hacía. A ver. Ellos estaban más preocupados. Como ahora todavía. En casa de Judá. Y en casa de Israel. Estaban más preocupados. En lo que hacían. Por Él. Prender la menorá. A tal punto. Ni un segundo más. Ni un segundo menos. Y así. Todo así. Meticuloso. Y si te equivocaste. En una oración. Tienes que regresar al principio. ¿Sabías eso? Te equivocaste. En una oración. Tienes que regresar al principio. Porque ya se ya no contó. Eso es religiosidad. Entonces. Ellos estaban más preocupados. En lo que. Lo voy a decir así. Sencillo. Ellos estaban más preocupados. En lo que ellos. Supuestamente. Hacían para Dios. Entonces. Nosotros no. Nosotros no debemos de actuar así. Porque esto no es judaísmo. Son las enseñanzas de Yahshua. Las que llevamos acá. Y Yahshua. Estaba. Ocupado. En que entendieran la fe. Y la fe. En Él. Que entendieran la fe. Y la fe en Él. Y eso es lo que yo he tratado. De hacer todos estos benditos años. Y han sido benditos. Porque he ministrado Torah. Que tú entiendas la fe. Y la fe en Él. Porque la idea esa. De comer su carne. Y beber su sangre. Pues no vamos aquí. A decir que el vino. Se convierta en sangre. Y un pan. En el cuerpo de. No. Claro que no. Está hablando de su sacrificio. De su expiación. De su resurrección. Ahora. Fuimos comprados. A precio de sangre. Ahora. Tú ocúpate por. Decir. A ver padre. He sido necio. Porque he estado en mi carne. Ahora voy a ser espiritual. Y entenderé. Las cosas del espíritu. Voy terminando. Se tienen que levantar. Los que se tengan que levantar. Pero tú no. Tú quédate ahí. Quietecito. Y disfruta. Este tema. Revísalo. Diez veces. Por favor. Es una orden. Como tu roe. Y. Y. Todos. Por favor. Revisarlo muy bien. Y anotar las citas. Y anotar los ejemplos. Que puse. Si después de esto. Me quieres apedrear. Y me crees un hereje. Lo siento por ti. Pero el eterno. Es infinito. Alegóricamente. Daniel escribió. Que era un anciano de días. Pero él es infinito. El tener el pelo blanco. Miren. A ver. Pongan atención. Hace ocho días. Yo dije. No te imagines a Yahshua. Piensa en Yahshua. Pero Roe. Hay una descripción en Apocalipsis. Que tiene ojos de llama de fuego. Te vas a imaginar. El muñeco que veías. En las caricaturas japonesas. No estoy diciendo. Una blasfemia. No nada de eso. Él tiene ojos. Como llama de fuego. ¿Está así? Él es la luz. Nosotros. Yo necesito. Todas estas luces. Para ver. Él no. Por eso. En Apocalipsis. Eso ya está explicado. En las profundidades. Del reino de los cielos. Malhut HaShemay. Él. Sus ojos. Son luz. Él no necesita luz. Para ver. Porque Él es. El todo. Por eso. Sus ojos. Son como llama de fuego. ¿Está escrito o no? Sí o no. Y cuando dice. Como bronce bruñido. Todo eso. También es alegoría. Es que hay cantidad. De parábolas. No estoy negando. No estoy negando la palabra. Al contrario hermanos. Lo que quiero es activar. Pedirle al Eterno. Desde luego. Que te active tu fe. Ahora. Cierren su tanac. Por favor. Pero ahí bien quietecitos. Esas son cosas profundas. Solamente es para gente inteligente. Y tú eres inteligente. Recuerden lo que yo les platicaba. Cuando yo estaba estudiando medicina. Me decía un profesor. Nos decían los profesores. La medicina es para gente inteligente. Como diciendo ya. Si eres medio duro del cerebro. Mejor salte. Y vete a vender pepitas. La medicina es para gente inteligente. No. Pero aquí yo sé que tú eres inteligente. La cuestión es que quieras. El principio de la sabiduría. Es el temor de. El principio de la sabiduría. Es el temor de. Entonces si tú temes. Eres sabio. A ver por favor. No se distragan. Guarden sus cosas. Ahora. Voy a hablar así. Pero no es para todos. Solamente para que es carnal. Hasta ahora has sido carnal. Vendido al pecado. Solamente has pensado en tu carne. Y no en las cosas espirituales. Has querido saciar tu estómago. Con comida. Bebida. Tal vez. Si eres casado. Pues. Cumplir con el matrimonio. Lo sexual y demás. Pero. Solamente te has saciado de eso. Y esa ha sido tu vida. O chismear. O estar perdiendo el tiempo de Facebook. En lugar de ministrar. Cosas que valgan la pena. Has sido carnal. Vuelvete espiritual. Y yo le voy a pedir al eterno. Y el eterno es bueno. Y me escucha. No porque yo sea bueno. Sino porque él es bueno. El único bueno. Efecto es él. Que si tú tienes disposición. Hoy. Allá y acá. Dejes de ser carnal. Vendido al pecado. Porque el chismear es pecado. De todas maneras por ti. Con mayor razón. Los nuevecitos. Los que están conociendo Torah. Hacer arrepentimiento. Apartarse de los pecados. Marcos 1.15. Proversos 28.13. Hacer el Tevilá. En el nombre de Yahshua. No está en el original. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Eso no está en el original. Porque Kefas después. En el Behamidash. En el templo. A los tres mil que se convirtieron. Dijo. ¿Qué haremos hermano? Bautícese cada uno. En el nombre de Yahshua. Ha Mashiach. No dice. Vayan y bauticen al nombre. No. Eso es un invento romano. No hay Trinidad. Es un solo Elohim. Bendito es su nombre. ¿De dónde salió la Trinidad? De esos. Deus. Isis. Horus. Set. En Grecia. En Egipto. Etcétera. Todo eso ya. Hemos platicado. Algo. Voy a hacer un video especial. Sobre eso. Entonces. A ver. No me. No levanten la mano. Ni digas. O me. Ni digas. Para que no. No queremos apenar a nadie. Los que ya son espirituales. También pueden pedir. Esta. Esta bendición. De ser más espirituales. Y de captar cosas. Mayores. Porque mientras tú sigas pegado. De tu. Del límite. De tu cuerpo. Hacia adentro. Satisfaciendo. Solamente lo físico. Y no buscar lo espiritual. Por eso. Muchos acaban en fornicación. Ofendiendo al eterno. De una manera. Pisoteando la sangre. De Mashiach. Yasha. Tú no acabes así. Hoy vamos a tener. Después de Shabbat. Una preciosa boda. De dos jovencitos. Que se han guardado. En virginidad. En santidad. Que van a tener. Su bendición de boda. Que bonito así. Que hermoso así. Hacer las cosas. Como el eterno quiere. Y demanda. Él ordena. Que se hagan así. Entonces. Ahí sentaditos. Todavía. Yo me voy a poner estos lentes. Porque estoy viendo mejor ahorita. Con estos lentes. No es. Que me los ponga para ser. Me parece. Como artista. No es eso. No. Es que. Hay cosas que después platicaré. Y estoy viendo ahorita mejor. Como que mi vista descansa. Como que siento shalom. O sea. Con las penales. Y piensen en las cosas del espíritu. Porque dices que el espíritu da vida. Y la carne no sirve para nada. Y tú no te referiste a que nuestro cuerpo no sirve para nada. Sino al pecado. Con la carne. Padre. Abba. Yahweh. Escúchame por favor. Te pido a Abba Cados. Que así como el profeta Eliseo en aquel tiempo oró. Por el sirviente. Para que le abriera los ojos. Les abra los ojos espirituales. Y yo sé que. Tú lo harás Padre amado. Porque está. Prometido en tu Tanaj. Que aquel que te busca. No será rechazado por ti. Bendito Yahshua Hamashia. Quien es Yahweh Sebaoth. Yahweh que salva. Y puedan captar las cosas espirituales. Profundas. De tu bendita palabra. Y moverse en un ámbito totalmente espiritual. Y no carnal jamás. Ahora te pido por los que han sido espirituales. Pero les falta crecer. Que ellos crezcan. Rechazando toda amenaza. Y todo. Toda tentación de Hasatán. Yahshua Hamashia le reprenda. Para que ellos puedan crecer aún más. Y te pido por los espirituales. Abba Gados. Para que puedan entender. Mayormente tus cosas espirituales. Sabemos que tú eres la luz Abba. Y que en ti. Bendito Yahshua. Está la vida. Abba. En aquel tiempo no entendieron por religiosos. Ahora igual. Que el que sea religioso. Se quite lo hipócrita. Lo religioso. Que ni siquiera se cubra los ojos para decirles más. Sino que sea auténtico en su sentir. Para que tú le hables. Yo sé que después de esta oración Padre. Le abrirás los ojos a muchos. Y tendrán la revelación de ti directamente Yahweh. Y yo sé desgraciadamente. Que no todo el pueblo escucha con el corazón. Y serán más duros todavía. Te pido Abba Gados. Que les des una nueva oportunidad. Por favor. Abba Gados. Abra Gados. Abrele los ojos. Padre eterno espirituales. Porque has escuchado mi voz Muchas gracias, no aplaudimos Omen Ve omen Quédate un momentito ahí Y pueden pasar los adontoqueas Mientras, ahí sentadito Pueden ir pasando los hermanos de la orquesta Pero no dejando de De meditar esto Que es profundo, profundo Es profundo Es muy profundo Pero es muy sencillo hermanos Yahshua dice Que si somos como niños Entonces entraremos al reino Los niños se entienden A veces, muchas veces La mayoría de las veces, las cosas muy Muy rápido Son esponjitas Porque están inocentes Así debemos de pensar Nosotros con inocencia De corazón Ahora abre tus ojos Abran sus ojitos Eso Y vas a sentir una paz tremenda Si realmente tomaste el compromiso De vivir en el espíritu De ser espiritual Y ya no jamás carnal La concupiscencia Que tú traías Te puede tratar de perseguir No te espantes Te puede tratar de ganar Pero vas a tener dominio sobre eso Porque somos humanos Entonces si tú chismeabas Seguramente vas a empezar A querer hablar mal de una persona Y te vas a morder la lengua Y dejas de hacerlo Te vas para atrás Es un decir No en lo físico Sino en lo espiritual No vas a hablar mal Después tú lo verás Que vas Se te va a venir un pensamiento De hablar de algo De una persona Mal Y ni siquiera ya lo harás Ya no lo harás Después sucederá Que ni siquiera ese pensamiento Vendrá Y es cuando ya te vas a dar cuenta Que estás En el espíritu Ya Como si te hubieras sacudido De todo eso Vuelvo a repetir Y esto es para todos los pecados Te va a venir el pensamiento Y vas a querer actuar No lo hagas Y vas a decir alguna palabra Fíjate que el hermano fulano Y te vas a quedar ahí ¿Qué decías? No, nada, nada, nada O Si la otra persona Te quiere contar un chisme Dices no No me importa